eh confirmamos el descanso pedagógico a partir del lunes cuatro de julio al quince de julio. Por lo tanto, también recomendamos de que nuestro presidente del estado plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, ha entregado vacunas para todos los hermanos bolivianos y bolivianos. Y nosotros como padres de familia tenemos que aprovechar de poder hacer inmunización con para nuestros hijos y que no tengamos dificultades al retorno después del descanso pedagógico. Entonces queremos decirles de que también a nuestros maestros y maestras que nos asignen trabajos, tareas, porque nuestros estudiantes van a poder en estas dos semanas poder diversificar sus actividades. Viceministro, no hay excusa para que no acudan a vacunarse las vacunas de estancia. Sí, la vacunación es gratuita, equitativa, voluntaria, pero queremos de que eh lo esencial y lo fundamental son las clases presenciales y para poder garantizar clases presenciales necesitamos que nuestros estudiantes estén inmunizados en todo el territorio nacional. Incluso las brigadas están llegando hasta los colegios, viceministro. Sí, el Ministerio de Salud y Deportes está visitando unidad educativa por unidad educativa con una brigada médica y lo que tenemos que darle es la voluntad para que se puedan vacunar nuestros estudiantes y así garantizar la salud y no correr riesgos con la vida de nuestros hijos, con la vida de sus compañeros de colegio, pero también de la familia, porque el estudiante al final de cuentas del colegio se va a su casa, ¿no? ¿Podemos reiterar por favor la fecha? El descanso pedagógico confirmamos que es del 4 de julio al 15 de julio. ¿La cobertura de vacunación es baja en todo el territorio nacional de los estudiantes? Sí, el porcentaje está aumentando, pero gradualmente, pero convocamos lo ideal, lo ideal, lo 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 importante sería que todos nuestros estudiantes estén vacunados. Ministro, ¿cómo se va, viceministro, cómo se va a aprovechar este tiempo de descansos pedagógicos para evitar los protocolos de retorno a clase? Este, hay una guía, este, de protocolos de bioseguridad, eso tenemos que seguir trabajando con nuestros maestros y maestras, saben ellos muy bien, en cada unidad educativa deben seguir manteniendo, por ejemplo, el uso de barbijos, lavado de manos, este, uso de alcohol en gel, alcohol desinfestante, ya son comunes. Queremos decirle que a nuestros padres y madres, familia, este, la pandemia ha venido a quedarse, o sea, puede, podemos contagiar, no, este, mañana, de aquí a dos meses, o al año, y por lo tanto, la vacunación es fundamental. Con esto de, ahí va en Corea de Santa Cruz, que han retornado a las clases virtuales, ¿se está cumpliendo, sí, con el calendario escolar para esta gestión? Lo que queremos decir, solamente los protocolos y medidas de bioseguridad, o las, o el cambio de la modalidad de atención, de la modalidad presencial a la modalidad a distancia, es cuando se detecta que hay síntomas de contagio en la unidad educativa. No pueden arbitrariamente cambiar de esta modalidad al no haber contagiado, ¿no? Aplausos. 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 Gracias.